Que yo solo aspiro a cantar mis canciones para ti, Puerto Rico. La tierra del mar, la tierra de Morita, Puerto Rico, te amo con locura, isla bonita, la tierra de Bedén, quiero ser tu hijo, quiero ser parte de ti, Puerto Rico, te quiero con locura, isla bonita, la tierra de Bedén, quiero ser tu hijo. Quiero ser parte de ti, Puerto Rico, te quiero con locura, isla bonita, la tierra de Bedén, quiero ser tu hijo, quiero ser parte de ti, Puerto Rico. Te quiero con locura, isla bonita, la tierra de Bedén, quiero ser tu hijo, quiero ser parte de ti, Puerto Rico, ay, Puerto Rico. Nice. Puerto Rico. Nice. a mí nadie me lo quita yo soy nacido en el barrio yo soy nacido en el barrio puerto rico te llevo en mi alma corazón pero que todo 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 de todo que todo corazón yo sigo siendo siendo puertorriqueño de oscura sepa tú eres puertorriqueño te quiero puerto rico te adoro puerto puerto rico frío frío quiero irme al calor el himno el himno y y y y y y Tócalo, morrito, caíceo Antes de despedirme yo quiero que me grites En la nueva hora mira te dedico, te le dedico Te dedico a esta canción, te digo de corazón Que viva Puerto Rico, que viva Puerto Rico